Check it out Con la sangre no la sacio Por la parte es su palacio Debajo de la tapa del váter va a terminar siendo un patracio Que va tras la bola, va a dar la hora Pero se le empaña el Casio Casio operas en España, suenas como Casio Operas en el espacio Bajo las aduanas, pasando fronteras despacio Hay raciocinio, no me engañas, tengo un crío raro Si la lío, paro, quiere pasar, río bravo Estando en kayak, aquí todos se callan Cuando free soldamos, somos soldados Estoy jugando con el soldado A ver si es que no estamos soldados aquí Para que se disuelva su sabor Al hitmo, vamos, trabajo hindú y en la piña Te escribo a cinco manos, por eso no es lo mismo Damos para tomarte fotos, pones de filtro Ramos, estoy en el lago, piloteando barcos con nitro Anarcos o mito, tengo náuseas, aparacos, vomito Tengo seis canales, aparatos con micros Lo dicen los burgueses, suena barato lo rico Son árboles pero sus ondas son y castalamos Me siento son y castalamos Escuchando nórdica hasta el barro Voy a romper sus rostros Los dos marijas, aplicas combos, combos de ratitas Tú mejor tragas saliva, estás a punto de llegar A donde habitan los monstruos Entro, sí, el mal Se suicida como Sinerman Son homicidas sin el clan Formas tácticas sin letán El pobre ya no pide más Voy a generar toquí en la manera De pasar la bandera a las rameras Son locos, pocos, da buena, una llena Y él nada más pide que deposite el track Tu punch rebuscado, solo quieren que te lo griten más Tu punch rebuscado, solo quieren que te lo griten más Puta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!